Sean bienvenidos todos a este nuevo video super especial para este canal porque en el día de hoy te vengo a traer especulaciones de Skiwi Ditoile número 47 ya que como yo y todos ustedes estamos esperando este grandioso episodio y hemos visto una gran cantidad de animaciones con especulaciones totalmente impresionante y que me han llamado muchísimo la atención y hoy estaremos hablando un poquito de esto hasta que salga Skiwi Ditoile número 47 y veremos a ver qué pasa con estos personajes totalmente famosos que ya quiero saber chicos qué pasa con Titán Televisor 2.0 y Portavoz Titán si se dará una gran batalla o simplemente será una trampa para el Titán Televisor ahora sí, iniciemos brevemente Amigos míos ya estuvimos hablando del episodio número 46 de Skiwi Ditoile que fue un episodio bastante épico donde vimos nuevos personajes pero todavía no hemos visto esa gran batalla entre Portavoz Titán y Titán Televisor 2.0 y podemos ver que en el episodio número 46 ha salido el nuevo Skiwi Ditoile cada vez está más tecnológico pudimos ver como Portavoz Titán simplemente huye de Titán Televisor 2.0 que muchas personas especulan y también tienen teoría chicos de que esto puede ser una trampa simplemente para poder infectar al Titán Televisor 2.0 pero hoy te vengo a traer esta especulación de muchos fanáticos en animaciones que son totalmente increíbles hasta incluyendo personajes nuevos en estas animaciones y vamos a ver qué tal esperemos chicos a ver qué pasa en el episodio número 47 de Skiwi Ditoile ya que muchos están esperando una gran batalla entre Portavoz Titán y Televisor Titán 2.0 y vamos a ver qué pasa esperemos que en este episodio siguiente Titán Televisor 2.0 no sea contagiado ya que este desde el episodio número 44 simplemente sigue detrás de Portavoz Titán para poder ayudarlo esperemos que Portavoz Titán y el Skiwi Ditoile no estén preparando simplemente una trampa para poder vencer o simplemente infectar al Titán Televisor 2.0 que en ese caso como hablamos en el video anterior los Cameraman tendrán que preocuparse bastante y recuperar rápido al camarógrafo Titán para que los pueda ayudar y como podemos ver aquí en estas animaciones totalmente impresionante al estilo de película que son simplemente especulaciones de cómo sería el episodio número 47 de Skiwi Ditoile podemos ver que tienen bastante acción y son muy similar a un trailer de una película que esto es bastante increíble que me ha llamado bastante la atención las animaciones y todo esto combate que contienen esta especulación y yo chicos viendo todas estas animaciones totalmente increíble con todos estos movimientos y momentos llenos de acción esperemos que Skiwi Ditoile número 47 simplemente llene las expectativas de estas especulaciones porque yo sé que será un gran episodio y vamos a ver qué pasa con estos titanes totalmente principales y en el día de hoy chicos mientras estuve hablando les estuve mostrando estas animaciones totalmente increíbles al estilo de película y ustedes chicos qué opinan, qué pasó, qué pasará en el episodio número 47 de Skiwi Ditoile ya que muchas personas han sacado teorías sobre esto, especulaciones y bueno chicos ese fue el video de hoy recuerda que si el video te gustó no olvides suscribirte y darle like para seguir trayendo este tipo de contenido y nos vemos en el próximo video bye chau